qué tal jóvenes espero se encuentren bien este vídeo es para estudiantes de tercero básico y corresponde a la sección 5 del segundo bloque aquí aprenderemos dos temas interesantes el primero sobre el aprendizaje visual y el segundo material multimedia el aprendizaje visual es un método de enseñanza que emplea organizadores gráficos tanto para representar información como para trabajar con conceptos e ideas resultando más eficaz y comprensible para los estudiantes facilitándoles el aprendizaje e incitándoles a pensar cómo funciona este método se usan las ideas en diferentes formas gráficas presentando la información de diversos modos los estudiantes tienen más claro y organizado a su pensamiento sobre una materia sobre un proceso existen herramientas para ayudar al estudiante a pensar visualmente y estas son organizadores gráficos dentro de estos podemos mencionar los mapas conceptuales mapas de ideas líneas de tiempo organigramas de grama de flujo y de grama de 20 pensar visualmente nos ayudará a comprender cómo las ideas están conectadas entre sí y el porqué de su enlace nos recreamos en nuestras propias palabras sobre las que hemos aprendido creamos relaciones entre las ideas ahora más que nunca se requiere estar visualmente alfabetizados para comprender el sentido de las imágenes a las que estamos expuestos y hacer uso inteligente de ellas para comunicarnos los mapas visuales denominados telarañas muestran la relación de una categoría con otra establecen estructuras priorizando información organizando la información donde el concepto o los conceptos principales se sitúan en el centro y los detalles se van extendiendo hacia afuera enlazándose con los conceptos clave los mapas de ideas fomentan la lluvia de ideas así como facilitar el desarrollo del pensamiento visual se asocian palabras e ideas por medio de palabras claves símbolos y colores que no tienen por qué seguir una secuencia lineal los diagramas visuales revelan patrones de relación y estimulan el pensamiento creativo los materiales multimedia son materiales informáticos interactivos que integran diversos elementos textuales secuenciales e hipertextuales y audiovisuales gráficos sonidos vídeo animaciones es decir que configuran una aplicación multimedia ayudas visuales las ayudas visuales son un apoyo y un soporte que favorece la comprensión de aquello que queremos comunicar para ello se debe tener claro cuáles son los objetivos principales y resultados son los conocimientos que queremos transmitir memoria fotográfica la memoria fotográfica o memoria eidética es la habilidad que poseen algunas personas para recordar vívidamente las imágenes en general características de las personas con un estilo de aprendizaje visual presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales son observadores aprenden mejor cuando el material es representado de manera visual memorizan utilizando pautas visuales muchos presentan dificultades a la hora de filtrar sonidos piensan y almacenan la información utilizando imágenes capturan imágenes mentales de un material concreto se les dan malas pruebas orales son personas que prefieren leer y escribir más que escuchar pierden la concentración cuando la situación requiere atención presentan un talento artístico hacia las artes y a menudo tienen una gran imaginación es un fuerte sentido cuáles son los elementos claves para un material multimedia textos en hipertextos imágenes imágenes animadas vídeos y sonidos a continuación les presento las características del mapa mental y el mapa conceptual para entender mejor sus diferencias para eso voy a utilizar el siguiente enlace ya que encontré un vídeo en internet donde lo explican muy bien el mapa mental es un gráfico que expresa los pensamientos en función de los conocimientos que han sido almacenados en el cerebro sirve para comprender de manera más visual algún tema emplea más imágenes que palabras pero las palabras utilizadas son realmente necesarias son clave para entender el tema y generalmente son cortas los pasos para crear uno sencillos primero leer un texto después en el espacio trabajar colocar en medio la idea central un objetivo siempre suele ser una imagen alrededor de ésta irán otras relacionadas con el tema orientándolas en el sentido de las manecillas del reloj del mismo modo puedes relacionar más ideas al tema central acomodándolas para no encimarlas y empleando colores imágenes y claro tu estilo personal finalmente los mapas conceptuales son un recurso en el cual los conceptos y relaciones pueden representarse fácilmente los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace que establecen la relación que hay entre ellos para elaborarlo me imagino que ya sabes cuál sería el primer éxito o no leer un texto efectivamente después ubicar y subrayar las ideas o palabras más importantes determinar la jerarquización una vez hecho lo anterior escribe tu concepto y enciérralo dentro de un cuadro o elipse abajo escribe las ideas que constituyen los subtemas también deben ir marcadas por un elipse éstas se unen al primer concepto empleando conectores conocidos por palabras de enlace pueden ser verbos preposiciones artículos y ellas no van dentro de un cuadro elipse recuerda que un mapa conceptual se integra de conceptos o ideas claves unidas por palabras o enlaces conocidos también como conectores muy bien jóvenes ahora que ya sabemos sobre aprendizaje visual y material multimedia vamos a aprender cómo hacer un mapa mental o conceptual en microsoft word cuáles son los pasos previos para elaborar un buen mapa mental la lluvia de ideas tiene que estar relacionada con la idea central y se debe enlazar las unas con las otras pero desplegadas desde el centro y deben estar direccionadas en el sentido de las hojas de reloj esto te ayudará a entender mejor y ser más organizado debes acomodar estas ideas de manera equilibrada así que debes utilizar el espacio de la hoja inteligentemente ubicar bien y con el tamaño adecuado las imágenes y si existen palabras claves tienes que encerrarlas en un círculo con un color llamativo te recomiendo que utilices letra molde y diferentes colores para diferenciar los temas tu pensamiento debe ser de manera tridimensional y enlazar las ideas con elementos como iconos y flechas para que no te quedes sin ideas a medida que estudies el tema puedes ir escribiendo lo más relevante en una hoja luego que tengas todas tus ideas plasmadas toma las que consideres más importantes que te ayuden a elaborar el mapa mental y desarrollar el tema con total dominio ahora que ya conocemos los pasos previos a seguir para poder elaborar un mapa mental un mapa conceptual vamos a tener la explicación antes que nada debemos de saber que hay dos formas de hacerlo la primera es manualmente a través de las formas agregando y flechas texto etcétera y la segunda forma que es la más práctica es utilizando gráficas smart para explicar las dos maneras en la primera que lo voy a hacer a través de las formas voy a explicar cómo elaborar o parte del mapa conceptual y en la segunda forma voy a utilizar las gráficas smart explicando cómo elaborar un mapa mental ya que tenemos las ideas plasmadas ahora si nos dirigimos a insertar las formas podemos elegir la forma que queramos y le vamos a agregar el texto en este caso esta va a ser mi idea central y le voy a agregar como texto aprendizaje visual el formato ustedes lo pueden modificar ahora que ya tengo la idea principal puedo agregar una flecha luego de haber insertado la flecha puedo agregar otro objeto siempre dentro de las formas también pueden insertar cuadros de texto bueno voy a borrar las ideas que tengo acá y recordemos que podemos ordenar las imágenes delante del texto detrás del texto las opciones de diseño que se adapten mejor a nuestro formato a nuestro formato a lo que deseamos hacer acá le puedo quitar el lleno le puedo quitar el contorno lo puedo quitar y acá tenemos una parte de un mapa conceptual y podemos seguir utilizando otras formas para ir ampliándolo recordemos que es en el orden de las agujas del reloj en este ejemplo lo deje de este lado solo para que vean cómo funciona pero es utilizando las formas para eso recordemos que nos vamos a ir a insertar y acá encontramos las formas la otra manera de hacerlo es insertando gráficas smart nos vamos a insertar luego sumar y debemos de elegir una gráfica la más apropiada para esto la encontramos en relación y podemos elegir la que nosotros consideremos que se va a adaptar al diseño que tenemos en mente en este caso voy a elegir la que dice diseño radial luego aceptar acá ya tengo yo las ideas las más de qué imágenes quiero incluir dentro de mi mapa mental y qué textos quiero incluir recordemos que un mapa mental lleva más imágenes para representar las ideas con el ejemplo anterior trabajamos como tema principal el aprendizaje visual los organizadores y tres tipos de organizadores en este ejemplo donde vamos a utilizar las gráficas smart voy a utilizar como tema principal los recursos multimedia para eso recordemos que como el mapa mental voy a utilizar una imagen para representar el tema principal para mí esa sería la imagen y la puedo colocar acá adentro bueno acá ya tengo mi idea principal ya sé que se trata de temas o de recursos multimedia ahora voy a insertar la siguiente siguiendo el orden de las agujas del reloj ahora voy a insertar la siguiente y ahora la última para este ejemplo únicamente voy a utilizar tres imágenes pero si yo deseo agregar algo más si fuera mapa conceptual o mapa mental me puedo ir a la pestaña de diseño luego me voy a panel de texto y acá puedo agregar si es mapa conceptual directamente el texto o ir agregando más espacios para ir dividiendo jerárquicamente ahora que ya agregué las imágenes voy a colocarles texto para que complementen las ideas esto lo puedo hacer de muchas maneras a través del cuadro de texto formas como les expliqué en el ejemplo anterior también podría colocarlo dentro del mismo cuadro para mi ejemplo lo voy a usar utilizando el tema principal son las funciones de cada uno de los componentes multimedia en el caso de las imágenes lo que hacemos la idea que nosotros tenemos de las imágenes es que impactan vamos a colocar un formato de asegurar y lo vamos a colocar con la imagen recordemos que podemos modificar las opciones de diseño entonces las imágenes impactan en el caso del audio sensibiliza si ustedes pueden escuchar durante el vídeo se van a dar cuenta que el audio del fondo tiene un efecto también importante en el aprendizaje igual le podemos cambiar el tamaño lo estoy haciendo despacio para que ustedes vean cómo se debe hacer y por último tenemos el tema el vídeo y para nosotros el vídeo emociona y ahí está esta es la manera en que podemos trabajar tanto mapa mental como mapa conceptual la ventaja de trabajarlo a través de los gráficos de smart es que tenemos más opciones para hacer diseños colores formas y más práctico para regarlos a través del panel de texto muy bien jóvenes acá finalizó con este vídeo espero que hayan aprendido bastante hasta pronto